Mohamed Ali asegura que la reivindicación de los trabajadores transfronterizos atrapados en Ceuta no está teniendo eco en las instituciones públicas. El portavoz de Caballas estima que el concepto de transfronterizo provoca deshumanización en este colectivo cuando son personas que trabajan aquí y forman parte de nuestra sociedad. Son personas como nosotros y por lo tanto esa deshumanización les está haciendo un flaco favor y presumiblemente sea consecuencia directa de esa nula o escasísima repercusión que están teniendo sus reivindicaciones en los últimos tiempos. No se puede obviar que la situación de estos trabajadores viene sobrevenida del cierre de la frontera por parte de Marruecos. Aún así, Ali quiere la implicación de la ciudad autónoma para quienes, dijo, se encuentran entre la espada y la pared. ¿Qué decidiríamos nosotros? ¿Nos iríamos con nuestras familias y perderíamos nuestro trabajo? ¿Y estaríamos con nuestras familias malviviendo? ¿O nos quedaríamos aquí a trabajar para poder mandar el dinero a nuestras familias? Esto es lo que han hecho estas personas. La propuesta recoge instar a la delegación del Gobierno a establecer un procedimiento extraordinario que les permita visitar a sus familiares en Marruecos y volver a sus trabajos. Desde el Gobierno, Mabel Deu reiteró que las posibles soluciones exceden de la competencia de la ciudad. Se trata de un asunto de Estado que los propios transfronterizos conocen. Lo único que le digo es que nos vamos a tener su propuesta porque ya la Administración General del Estado conoce la situación. Pondrá medida, esperemos que ponga medida. En cuanto a la apelación de Ali de tener un gesto de humanidad con este colectivo, la ciudad ha cumplido. Esta ciudad ha sido la que ha potenciado que todas estas personas puedan vacunarse. Ellas y otras personas que se encuentran con carácter irregular en nuestra ciudad también. La propuesta no prosperó, con dos votos a favor y 15 abstenciones, las del PP y PSOE.